El atrio de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Jamay, donde ha ocurrido gran parte de la vida pública e histórica de esta población, será intervenido. Las obras comenzaron formalmente este 26 de febrero y tendrán un valor de 2 millones de pesos, 1.2 millones del estado y el resto del municipio. El primer edil de la población, Juan Luis Aguilar García, dijo que con esta intervención podrán continuar con las acciones que han hecho en el centro histórico, donde restauraron el monumento a Pío IX y la torre de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Y pues bueno, ya contentos porque vamos a tener intervenido el atrio, que va a ser un punto de complemento de lo que es el centro histórico de nuestra plaza, pues para que más ciudadanos y visitantes lo veamos como un punto de encuentro y con infraestructura adecuada, segura para las personas que tienen alguna discapacidad, adultos mayores, que puedan transitar y venir a misa con toda la seguridad que se merecen. La obra de la remodelación del atrio de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario consta de la reparación de los firmes existentes, introducción de ductos para líneas de iluminación en pisos, recubrimiento del área con materiales pétreos como canteras, mármoles y piedras basálticas, además de la colocación de cenefas de granito protegidas con selladores acrílicos, todo según el diseño y siguiendo las normativas de las dependencias estatales y federales. Los recursos del estado provienen del programa Rescate del Patrimonio Cultural 2020, con el que invertirán 20 millones de pesos para realizar intervenciones en 19 templos de 17 municipios de Jalisco. En el mensaje de arranque, Juan Luis Aguilar García comentó que ya están trabajando en una segunda etapa del proyecto, que consta del rescate del área de las ruinas del Templo de Santa María Magdalena, para convertirlo en un espacio aprovechado por la ciudadanía, manteniendo su historia y belleza. Compartirles también que viene una segunda etapa, ya la estamos gestionando, que viene a intervenir para hacer una integración de lo que es esta parte del atrio, junto con lo que es las ruinas del Templo de Santa María Magdalena, que ustedes han visto que todos estamos orgullosos de ese patrimonio que tenemos, más sin embargo le vamos a meter un poquito de infraestructura, como lo permite el INAH de iluminación, para poder tener ahí algún foro al aire libre, y también por ahí hacer intervención de lo que son los pisos. Ambas construcciones están íntimamente ligadas. La antigua iglesia fue edificada en 1673, según el cronista Eusebio García, quien dijo sobre ellas, su arquitectura es obvia, pero notable, de estilo incierto. Combina lo colonial con realzados indígenas en cantera roja. El 2 de octubre de 1847, el mismo temblor que devastó a Ocotlán, derribó la parte superior de la torre y cuarteó muy seriamente los muros y naves del templo, escribió el cronista en apuntes históricos sociológicos de Jamay. Con parte de las ruinas y lápidas del antiguo camposanto, los pobladores levantaron la nueva iglesia, dedicada a Nuestra Señora del Rosario. En Ocotlán, Señal Informativa, Luis Felipe García.